¿Cornelio Vega ahora quiere cantar reggaetón? Además, Belinda confirma si tiene una relación con Lupillo Rivera. Entérate de esto y más aquí en El Rapidín Mañanero. Las mejores noticias del mundo, grupero, están en El Rapidín Mañanero de la Mejor. Después de varios rumores, ahora sí quedó confirmado que Luis Ángel, el flaco de los recoditos, está oficialmente fa del grupo y esto lo aclaró Poncho Lizárraga, pues en una conferencia de prensa aseguró que tras 16 años de carrera, el flaco y los recoditos terminaron su relación, pero lo bueno es que lo terminaron en buenos términos. El flaco asegura que quiere ser solista, así es que le deseamos muchísimo éxito y ¿tú crees que sí la arme como solista después de estar en una super banda? Tras varios rumores sobre el romance entre Belinda y Lupillo Rivera, la cantante por fin aclaró si esta relación es cierta o es falsa. Y es que durante una entrevista dijo que no tiene nada que ver con Lupillo Rivera, que solamente son amigos y que se llevan súper bien en el programa, pero muchísima gente está malinterpretando su relación. Y aunque muchos de los seguidores de ambos decían que hacían bonita pareja, lamentablemente esta relación no se dio. ¿O tú crees que hubieran hecho a una linda pareja? Uno de los cantantes más importantes del regional mexicano, quien trae locas a miles de mujeres y ahora las va a dejar con la boca abierta, pues Mike Bahía aseguró que podría tener una colaboración muy importante con el cantante Cornelio Vega Jr. Así es que esperemos que nos digan para empezar si van a cantar reggaetón o regional mexicano. ¿Te imaginas a Cornelio cantando reggaetón? Recuerda que las mejores noticias están aquí en La Mejor. Entra en nuestra página www.lamejor.com.mx y entérate de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Yo soy Viviana y nos vemos en el próximo Rapidín Mañanero. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de La Mejor. Facebook e Instagram, arroba la mejor oficial. Twitter, arroba la mejor.